Amigos para siempre Porque tú y yo somos de la misma sangre Porque tú y yo compartimos un solo corazón Somos los lobatos de la manada Somos la semilla del mañana Venimos para darnos un abrazo de amistad Venimos para unirnos en la felicidad No queremos ser un pueblo sin ley Ni tampoco ser como Shere Khan No, no, no Queremos ser libres, crecer y reír Queremos ser hermanos, queremos vivir Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre Porque tú y yo somos de la misma sangre Porque tú y yo compartimos un solo corazón Somos las lobesnas de la alegría Somos la esperanza de la vida Queremos la flor roja con todo su esplendor Queremos ser un pueblo que nace del amor Queremos ser un pueblo que nace del amor Queremos ser valientes como Aquela Aquela Queremos ser sabios como Balú Balú, Balú, Balú Queremos ser libres, crecer y reír Queremos ser hermanos, queremos ser mejor Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre Porque tú y yo somos de la misma sangre Porque tú y yo compartimos un solo corazón Un solo corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!